De pie a tu derecha está la reina Enrollada con oro de ofis De pie a tu derecha está la reina Enrollada con oro de ofis Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enrollada con oro de ofis De pie a tu derecha está la reina Enrollada con oro de ofis De pie a tu derecha está la reina Enrollada con oro de ofis Escucha hija mira y pon atención Olvida a tu pueblo y la casa paterna El rey está prendado de tu belleza Ríndele homenaje porque él es tu señor Enrollada con oro de ofis De pie a tu derecha está la reina Enrollada con oro de ofis De pie a tu derecha está la reina Entre alegría y regocijo Van entrando en el palacio real A cambio de tus padres tendrás hijos Que nombrarán con oro de ofis Que nombrarás príncipes por toda la tierra De pie a tu derecha está la reina Enrollada con oro de ofis De pie a tu derecha está la reina Enrollada con oro de ofis De pie a tu derecha está la reina Enrollada con oro de ofis De pie a tu derecha está la reina La santísima virgen maría Hoy en el día de la asunción En cuerpo y alma al cielo Que dios se los bendiga a todos Aquí me encuentro junto a martica Y a sus hijos que se llaman Marielena Marielena Y Juan Martica y sus hijos Marielena y Juan Que el señor los bendiga a todos Y bendiga a esta hermosa familia Con este talento musical Muchas gracias